¡El mundo de los Happys se ha vuelto amarillo! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, únete a la familia de Gru, mi villano favorito, con su Happy Meal. Toma frutas y verduras cada día. ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, conviértete en el mejor entrenador Pokémon con tu Happy Meal. ¡Disfruta de una nueva fruta, el Happy Mango! ¡Pásatelo siempre, Happy! ¡Descubre los juguetes de Transformers y My Little Pony en tu Happy Meal y realiza ejercicio físico a diario! ¡Toma frutas y verduras cada día! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, quédate boquiabierto con los personajes de Gops Max con tu Happy Meal. ¡Ey! ¡Tu fruta más Happy es Happy Piña! ¡Delibra en McDonald's por 25 años de Pokémon! ¡Y ahora, conviértete en el mejor entrenador Pokémon con tu Happy Meal! ¡Taratatata! ¡Pásatelo siempre, Happy! Siéntete un auténtico superhéroe con los muñejos de Spiderman de tu Happy Meal y haz ejercicio físico a diario. ¡Tu fruta más Happy es Happy Piña! ¡Yayayayay! 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 ¡Lártate la diversión en McDonald's con Whipper Bears y pásalo en grande con los juguetes de tus susos favoritos con tu Happy Meal! ¡Tu fruta más Happy es Happy Milón! ¡Aventurero de espera hacia Marte! ¡La niega rojezca! ¡Aviércate en un explorador especial con Scooby y la nasa y come frutas y verduras cada día! ¡Taratatata! ¡Pásatelo siempre, Happy a Dios reporte!